Quiero agradecer la gentileza que tiene de venir a acompañarnos unos minutos acá a nuestro espacio. Gonzalo Rodríguez, que es el director ejecutivo de la UPRE, es la unidad de proyectos especiales. Qué gusto, bienvenido, realmente un placer poder charlar un ratito. Estuvimos hace unos días conversando de algunos temas vinculados a la UPRE y dijimos, no, caramba, esto hay que salir a la tela, hay que decirlo, porque son trabajos muy importantes, muy cercanos, diríamos, a la población, a la gente. Entonces, esto hay que divulgarlo, eso de trabajar bajo las piedras, a veces tampoco es muy aconsejable. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenido, realmente un placer. Bueno, el agradecido soy yo, un gusto dirigirme a la audiencia de este medio tan prestigioso. Gracias, gringo, por habernos invitado y muy gustoso de informar a la población lo que hace la unidad de proyectos especiales. ¿Qué es lo que hace la unidad de proyectos especiales? Bueno, la unidad de proyectos especiales atiende proyectos de manera inmediata, diligente, proyectos que gestiona el presidente, directamente el presidente es quien dirige estos proyectos que están siendo ejecutados en municipios, junto con las gobernaciones, algunas entidades del Estado, pero también con organizaciones sociales. Hay proyectos que se ejecutan, son denominados públicos privados, especialmente con gremios, puede ser comerciantes, transportistas, organizaciones sindicales, especialmente se han hecho mercados, sedes sociales. Esa es la UPRE, trabaja con la sociedad, con las instituciones, pero siempre en proyectos de beneficio para los sectores que no van a poder ser atendidos por la alcaldía o la gobernación, y además no de manera inmediata. ¿Cómo financia estos proyectos la UPRE? La UPRE tuvo dos etapas, una cuando se inicia, la UPRE nace el 4 de abril del año 2007, y trabajó con financiamiento externo, cooperación externa, hasta el 2011. Ya el 2011 empieza a trabajar con recursos TGN, del Tesoro General de la Nación, hasta la actualidad trabajamos con TGN. De acuerdo, ¿y cuál es el monto más o menos aproximadamente que se dispone anualmente? ¿O es una situación variable dependiendo de los proyectos? Mire, esta institución ha sido muy dinámica, en promedio son 1.700 millones de bolivianos que se disponían, en promedio, ¿no? ¿Por año? Por año, por año. Estamos hablando de 5.631 proyectos que se hicieron del 2011 al 2019, o sea que... Repetimos la cifra, 5.000. 5.631 proyectos, si lo dividimos entre los 9 años, del 2011 al 2019, estamos hablando de más de 625 proyectos por año, o sea, 1,7 proyectos por día. Casi dos proyectos por día. Casi, si quitamos los domingos son dos proyectos por día, o sea, en el territorio nacional es increíble. Y cuando decimos proyectos, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? ¿Qué tipo de construcciones o de obras se han realizado? De estos 5.631, siempre se habló, ¿no? De que las canchitas de Evo, y aquí voy a desmentir eso, y además que no es malo hacer infraestructura deportiva, ¿no? Pero 3.198 fueron destinados a el área de educación. ¿De esos 5.631 proyectos? El 57% ha sido para el sector educación. Siempre el sector privilegiado por la UPRE ha sido la educación. Y cuando hablamos de educación, ¿nos referimos a qué proyectos, por ejemplo? ¿Construcción de colegios, escuelas? Sí, módulos educativos que se han construido en todas partes del país, especialmente en el área rural, en lo que son las ciudades, en las áreas periurbanas, pero módulos educativos que no tienen nada que envidiarle a infraestructuras del exterior o infraestructura privada de alto nivel. Pareciera que se previó ya lo del COVID porque las aulas que construye UPRE no pueden ser menores a 48 metros cuadrados cada aula, ¿no? Tiene su área administrativa, salón de reuniones de los profesores, tiene los talleres. ¿Laboratorios? ¿Laboratorios? Yo me sorprendí cuando fui a San Pedro de Macha a la entrega de una unidad educativa. Primera vez que veo un telescopio, un microscopio mejor dicho, tenían su telescopio. O sea, realmente cosas que yo nunca había soñado. Cuando fui estudiante, nunca lo había visto siquiera, ¿no? Y es impresionante cómo se los prepara y se los entrega equipadita. Correcto. Usted decía 57% de los 5.631 proyectos son educación, ¿no? Es lo que usted acaba de describir. ¿Cuál es el segundo ítem en importancia, digamos? Deporte. Deporte. 1.017 proyectos que equivale al 18% y le sigue infraestructura social, 502 proyectos, el 9%. ¿Qué sería infraestructura social? Especialmente centros de abasto, ¿no? Mercados. Mercados. Generalmente los mercados nacen en algún espacio público o algún espacio privado que consiguen los comerciantes. Improvisan casetas, están ahí a veces en la intemperie, sufren bastante cuando se crea un mercado. También no hay los recursos suficientes para tener una guardería. Entonces estos mercados que hemos construido reúnen todas las condiciones y Evo era muy exigente en que los mercados deben tener su guardería, su espacio de reuniones, ¿no? Entonces, especialmente mercados, sedes sociales también, ¿no? Para sindicatos de transporte. Esa era la infraestructura social, ¿no? 502 proyectos a nivel nacional. Correcto. ¿Después? Entonces, después sigue el sector salud, 235 centros de salud se han construido en esos nueve años, ¿no? Que es bastante también. ¿235 centros de salud? Así es, así es, 235. Uno que sobresale, por ejemplo, es el hospital de Montero, que en el 2020, en vez de ponerlo en funcionamiento, se dedicaron a pintarlo de verde, ¿no? Y hasta ahora la gobernación de Santa Cruz está teniendo problemas en ponerlo en funcionamiento. Es de tercer nivel. Correcto. Se han realizado entonces un total de, decíamos, 5.631 proyectos. Entiendo que hay muchos que están todavía pendientes de entrega, ¿verdad? Que se han quedado ahí un poquito rezagados. Pero, además, y quisiera aprovechar aquí este momento, usted lo mencionaba recién, ¿qué sucedió en esos 11 meses del gobierno de facto de Añez? ¿Dieron continuidad a estas tareas? ¿Qué sucedió con los proyectos? Porque me imagino que había muchísimos proyectos en desarrollo, en andamiento. Así es. El 2020 había 1.438 millones de bolivianos de presupuesto. ¿Cuánto? 1.438. Si hablamos de que antes en promedio era 1.700, el 2020 no era poco, o sea, era poco menos, ¿no? 1.438 millones. En 10 meses ejecutaron solo 205 millones. O sea, un 14%. En 10 meses. Ahora diríamos, tal vez los pro gobierno de Añez dirían, hubo pandemia, no se podía. Pero, en 10 meses ejecutar 205 millones, habiendo tanta deuda, tantos compromisos, fue una irresponsabilidad. Había 1.076 proyectos que atender y todos con planillas para pagar. Si solamente hubiesen pagado las planillas pendientes, la ejecución debía ser mucho mayor. Nosotros, yo asumí el cargo el 20 de noviembre del año 2020, prácticamente un mes hemos tenido para organizarnos y ejecutar. Cuando el presidente me dice, quiero la lista de proyectos para entregar. Eran más de 100 proyectos que estaban para entrega. Pero le entregamos el dosier, ¿no? Con su ficha técnica, todo. De estos todos están pagados. Y habían 36 proyectos pagados del centenar. Y el resto, debemos. ¿Y están terminados? Terminados. Hay que cumplir con las empresas. Pague. En un mes hemos pagado 150 millones. Hemos habilitado 122 proyectos para entrega. Entonces, de esas entregas que ha hecho el presidente... ¿Se hacían entregas en el gobierno de Añez? Yo la verdad es que ya no lo recuerdo. ¿Cuántas entregas hicieron en el gobierno de Añez? Primero paralizaron. O sea, dejaron de pagarles a las empresas que estaban realizando los proyectos. Número uno. Lo que hizo que seguramente al final se rezague y suceda lo que usted ha descrito ahora. Pero digo, ¿cuántos proyectos se entregaron? Porque era complicado, yo me imagino, para la señora Añez ir a una escuela, qué sé yo, a un mercado, a una canchita si tú quieres, y decir, he venido aquí a inaugurar esta canchita, no sé qué, porque inmediatamente la gente hubiera asociado la imagen del anterior presidente. Hubieran dicho, bueno, pero esta canchita empezaron, o esta escuela, o este mercado, o lo que fuere, o este hospital, empezaron a construirlo cuando hubo presidente. Entonces, yo no voy a ir, pues, habrá pensado, me imagino yo, no voy a ir yo a inaugurar obras de esta persona. Entonces, ¿se entregaron obras en ese tiempo, en esos 10, 11 meses? Mire, han sido tan pocas y tan de manera desorganizada que ni siquiera hemos logrado tener un registro cabal. El problema era que, en lugar de ir a entregar las obras y reconocer que lo hizo el gobierno de Evo Morales, primero iban a amenazar y que tenía que cambiarse de color y había confrontación. En muchos casos no le han permitido entregar las obras, porque iban de mala forma. Entonces, ha sido poco. En el alto hay un par de obras que intentaron entregar y la junta escolar o las autoridades no se lo permitieron, porque era descarado la exigencia de que se tiene que hacer como ellos querían y cambiar el color, cuando ni siquiera pagaban a las empresas, eso es lo peor. Han obligado a las empresas, a muchas empresas que terminen las obras, que lo terminen con el color que ellos querían y no le pagaban. Entonces, ahí la gente decía, no, pague y entregamos. Realmente fue un caos. No tengo ni siquiera el registro y siguen apareciendo sorpresas de que se hicieron entregas de manera no formal. De acuerdo. Entre esos más de 100 proyectos que están pendientes de entrega, entiendo que hay un par de obras muy importantes. Quisiera que, por favor, usted pueda destacarlas. Ah, bueno. Actualmente, nosotros ya hemos... tenemos aprobados 120 proyectos por el presidente. O sea, ya para entregar. ¿Listos para entregar? Ah, no. Para entregar ahorita tiene 100 proyectos. Para entregar. Entre esos 100 que están listos para entregar, ¿cuál destacaría usted? Hay un hospital, por ejemplo, entiendo. Uno que destaca es el hospital de tercer nivel. ¿De dónde? En Trinidad. En Trinidad. Entonces, tenemos también bastante infraestructura educativa. Ha sido privilegiada siempre la infraestructura educativa. Hasta ahorita el presidente ha entregado 175 proyectos que equivalen a 980 millones. Es bastante. Y sigue siendo privilegiada lo que es la educación. De esos 175, 90 son infraestructura educativa. Hablar de cuál es más importante, más sobresaliente. Así sea una unidad educativa chiquita, pero donde está construida siempre ha sido una demanda histórica. Hay unidades educativas que se han hecho el año 1940, de adobe, de chiquitas, donde el estudiante entra y pareciera que entra un calabozo. Así era la infraestructura educativa. Entonces, son 90 de 175. El 51% de las obras que ha entregado el presidente son de infraestructura educativa. Especialmente salud también son seis proyectos, pero que equivalen a 70 millones. O sea, proyectos que tenemos que habilitarlo y equiparlo. Entre ellos, el hospital de tercer nivel de Trinidad. Este hospital de tercer nivel, cuando usted dice tercer nivel, es por ejemplo como el hospital obrero aquí en La Paz, para que la gente tenga una idea. Ese es un hospital de tercer nivel, un hospital de esa envergadura en Trinidad. Así es. ¿Está listo para ser entregado? Correcto. Seguramente pronto sucederá aquello. Hablemos un poco del futuro. ¿Cómo viene la situación? ¿Qué se prevé para los próximos meses, el próximo año? Bueno, el año pasado nos hemos dedicado a pagar las deudas de los proyectos concluidos. Este año hemos reactivado más de 500 proyectos que estaban paralizados, estaban en ejecución y se paralizaron por falta de recursos. Esos proyectos tienen recursos asegurados, están ya encaminados en plena ejecución. Pero a partir de abril el presidente ya empezó a aprobar proyectos. Tenemos 1.400 millones de bolivianos para comprometer esta gestión. Obviamente se van a ejecutar en la siguiente gestión por el tiempo de ejecución. Hasta la fecha ya aprobó 120 proyectos el presidente. Bueno, hasta el fin de julio. A la fecha ahorita ya son 129. 129. ¿Cómo están distribuidos, digamos? ¿Cuántos van a educación? ¿Cuántos a deportes? ¿Cuántos a infraestructura social? Cuando ya iba a empezar a aprobar proyectos el presidente nos puso las cosas bien claras. Nos dijo en la coyuntura actual que vive el país, el tema de COVID, la reactivación económica, garantizar la educación. Entonces nos dijo vamos a priorizar tres áreas. Productivos, salud y educación. Es así que de los 120 proyectos, 79 son para educación. 79. O sea, el 66% sigue siendo privilegiado de educación. El 66% educación. 15 son productivos y de esos 15, 14 son puentes. O sea que los puentes para el presidente son clave. También tenemos 11 proyectos en salud. El 9% son proyectos de salud. Infraestructura vial, 11. Y lo que es infraestructura social, 4. Pero si hablamos de recursos, el 33% de los recursos, o sea, 304 millones es para proyectos productivos. Es como él dijo, primero productivo, segundo tiene que ser salud y educación. 30% de los recursos, 271 millones es para educación y 246 millones, el 27% para proyectos de salud. Esta vez sí que se está destinando la mayor parte de estos recursos a estos tres sectores, salud, educación, productivo. De acuerdo. Estamos viendo aquí el impacto, ¿no es cierto? Ustedes calculan la cantidad de beneficiarios. Y por ejemplo, en esos proyectos, 11 proyectos de salud, con un monto de aproximadamente 250 millones de bolivianos, son más de 500 mil habitantes, medio millón de habitantes que van a tener un impacto directo por esos 11 proyectos, por esas 11 obras, ¿sí? Así es, ¿no? Es realmente, pareciera poco el número, pero el impacto es grande, ¿no? Estamos, uno de los proyectos emblemáticos, podría decir que ya esta semana estamos a punto de firmar convenio, es el hospital de segundo nivel de Oruro, ¿no? Está ubicado en un área que ha crecido bastante la población, ¿no? Y es un hospital, uno de los tres que necesita Oruro, pero ya estamos por empezar, ¿no? Es un hospital de segundo nivel que se va a hacer cargo el municipio y, bueno, ha cumplido ya con todo el municipio, ya tiene la priorización sectorial, entonces pronto vamos a firmar el convenio, ¿no? Es uno de los tantos, de los 11 que se va a ejecutar. Correcto. No sé si hay algún anuncio para La Paz, El Alto, alguna obra importante que usted quisiera destacar. Bueno, La Paz igual es una de las privilegiadas, son de los 120 proyectos, este, más de 30 son para el Departamento de La Paz. Especialmente estamos hablando de un puente, un proyecto que me ha gustado y he ido yo personalmente a ver si era verdad, porque hablaban, ¿no? De la necesidad del puente en el municipio, la asunta es, ¿no? Se llama el puente Siguán y Grande. Una demanda histórica que ha ido y era, la gente pasaba en el hombro sus productos, los plátanos, bastante fruta, que aquí consumimos y no sabemos el esfuerzo que les cuesta a ellos. Tienen que pasar en carretilla y en puente colgante, ¿no? Ha habido fallecidos, especialmente los niños pasan por ahí a pasar clases y los niños son juguetones, ¿no? Ha habido niños que han caído. Accidentes. ¿Qué longitud tendría este puente aproximadamente? Este puente tiene 120 metros aproximadamente y va a costar aproximadamente 9 millones de bolivianos, ¿no? Es una demanda histórica que ya la UPRE se está haciendo cargo y también el presidente anunció en su visita a la asunta la construcción del puente Belmonte. Igual, es aproximadamente 11 millones, otro puente que va a solucionar problemas históricos de esa zona, del sector productivo y va a hacer que los productos tal vez disminuyan de precio porque es muy costoso que lleguen a la Paz. De acuerdo. Entiendo que hay una buena noticia para los hermanos que hasta hace unos días estaban y siguen seguramente afligidos, llorando, el tema del mercado en la avenida Mutualista en Santa Cruz, ¿verdad? La UPRE entendemos que va a hacerse cargo, ¿no? De la construcción de un nuevo mercado, ¿es así? Así es. El día que sucedió este desastre, el presidente me convocó inmediatamente a las 8 y media de la mañana. Yo estuve ya en el despacho del presidente y ya me pidió un reporte y me instruyó que se coordine con el municipio para que se restituya este mercado, pero obviamente no como estaba, ¿no? Era un mercado que no reunía las condiciones de seguridad, las normas municipales. Entonces, el municipio ya ha trabajado el proyecto, tenemos entendido que ya lo tiene el proyecto, estamos hablando de unos 23 mil metros cuadrados que vamos a construir. ¿Es sobre el mismo terreno donde se produjo el siniestro? Sobre el mismo terreno, pero si quisiéramos reponer con una sola planta no hay condiciones, tiene que ser de dos plantas, una infraestructura moderna que cumpla todos los requisitos legales que el municipio exige. Se está coordinando con el municipio y la UPRE se va a hacer cargo del financiamiento de un 50% aproximadamente de esta infraestructura que es tan necesaria. Hay doble perjuicio de los gremiales. Han perdido su puesto de trabajo y algunos tienen crédito y han quedado prácticamente en la calle y sin su mercadería. Entonces, por lo menos la UPRE va a restituirle. Buenísimo. ¿Hay un plazo más o menos estimado, un cronograma de actividades respecto a este caso particular del mercado mutualista? La gestión del proyecto estimamos que dure dos meses hasta que logremos firmar convenio e inscribir recursos. Si es que llega a un consenso, es difícil un poquito llegar a un consenso. Algunos comerciantes quieren que inmediatamente se restituya un tinglado, un galpón y quieren vender ya en diciembre. Entendemos la urgencia, pero es imposible. La ejecución del proyecto, si fuese un galpón como el que había antes o de una sola planta, estimamos que es un año la ejecución. Pero si es una infraestructura de dos plantas, un año y medio aproximadamente podría tardar. Correcto, pero sería un mercado moderno, ¿no es cierto?, ya con todas las condiciones para que la gente tenga seguridad, obviamente la comodidad, ¿no es cierto?, y los clientes que vayan allá pues estén en un ámbito excelente, digamos, ¿no?, de buena calidad. Así es, si fuese un galpón y que cumpla con todos los requisitos de la alcaldía, se va a comer espacio el tema del parqueo y lo que plantea el municipio es, en la primera, hacer una planta, una segunda planta y arriba hacer el parqueo, ¿no? O sea, estamos hablando de esos mercados modernos, ¿no?, que a veces lo vemos solamente que hace el sector privado, pero el municipio ya se había adelantado y tenía ya el proyecto listo, ¿no? Entonces, es cuestión de que se pongan de acuerdo y la UPRA está ya preparada para hacer el financiamiento. Buenísimo. Yo siempre creo que hay buenas noticias, lo que pasa es que a veces las buenas noticias no circulan, ¿no? Es mejor a veces explotar lo malo, lo negativo, lo triste, lo nefasto para justamente, pues, qué sé yo. En fin, esconder algunas cuestiones. Nosotros acá nos va a encantar hacer un seguimiento. Nosotros habitualmente estamos atentos a las entregas que haga el presidente de las obras, ¿no es cierto?, que en muchos casos son obras de UPRE, pero, por supuesto, nos va a encantar poder difundir, divulgar las novedades que ustedes vayan generando desde la UPRE. Así que este es un espacio que ustedes lo tienen acá a las veces que consideren pertinente, necesario. Nosotros encantados. Nos parece buenísimo todo esto. Quizás para cerrar, para no parecer como que uno a veces no quiere hacer ciertas preguntas, puntualmente se ha denunciado muchas veces que algunas obras de la UPRE no han sido de buena calidad, que el mercado se cayó, que el coliseo, el techo voló, que hubo no sé qué historia. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué porcentaje de obras, diríamos, no sé si han hecho un cálculo, qué porcentaje de las obras tuvieron algún tipo de problema? Que, por cierto, no es culpa de la UPRE en muchos casos. Seguramente será culpa de o el fiscalizador de la obra o el que ejecuta la obra, ¿no es cierto?, que compromete un cierto tipo de material, etcétera. Al final no cumple, vienen los problemas, etcétera. Pero digo, la responsabilidad evidentemente recae sobre la UPRE. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo se está controlando esa situación para evitar justamente que pasen estas cuestiones? Bueno, hasta el 2011 sí hubo bastante problema, obras paralizadas, abandonadas, porque en ese tiempo la cooperación entregaba el 40% de anticipo y había empresas irresponsables que no ejecutaban correctamente y quedaba la obra inconclusa. Hay varios casos. Del 2011 para adelante ya no se ha dado tan frecuente esa situación, pero sí hay, a veces da ganas de reír, ¿no? Muchos alcaldes van y reclaman a la UPRE y le dicen, mire la obra que ha hecho la UPRE, está deteriorada, está con rajaduras, ¿no? Y nosotros tenemos dos modalidades. Uno que es la CIF, Convenio Intergubernativo de Financiamiento. El alcalde presenta el proyecto. Una vez se hacen todos los ajustes, el alcalde es el que contrata a la empresa, supervisa y fiscaliza. Cuando sale mal la obra, ahí está la obra de UPRE del gobierno, mal hecha, ¿no? Y cuando sale bien, es mi obra, dice el alcalde, ¿no? Han venido alcaldes donde, yo les digo, ya hizo la auditoría, ha visto si realmente se ejecutó bien y ni siquiera saben que ellos tienen que hacer la auditoría porque su antecesor, el anterior alcalde, estaba a cargo de contratar la empresa y la ejecución, supervisión y fiscalización y mantenimiento. Entonces, no le hacen mantenimiento, no supervisaron bien y aparecen los vicios ocultos. Entonces, esa es una modalidad. La UPRE ejecuta directamente cuando se tratan de proyectos públicos privados, en casos de las organizaciones sociales. Y ahí no hemos visto problemas, ¿no? No hemos visto problemas a no ser que no hagan mantenimiento, eso sí. Cuando no se hace mantenimiento, aparecen los problemas. Estamos tomando previsiones ahora nosotros. Hemos elaborado especificaciones técnicas, términos de referencia para que se haga un buen control. Antes los alcaldes no eran muy bien controlados por la UPRE y ahora vamos a controlar la calidad de la obra, pero la calidad del seguimiento a la obra. Le estamos diciendo, si va a nombrar un supervisor de su planta, ese supervisor, ese arquitecto, ingeniero, tiene que cumplir estos requisitos. Y si no tiene, o lo cambia a su funcionario o contrate. Entonces, estamos rayando bien la cancha en este periodo. Buenísimo. Bueno, insisto, este es su espacio. Las veces que crean pertinente, está acá a su merced para poder difundir el trabajo que realiza la UPRE, que nos parece muy importante. Aprovecho brevemente. Pero por favor. Es nuestro año de la despatriarcalización y nosotros como política hemos adoptado de que cada obra que ejecute la UPRE o a través de la UPRE, el 50% del personal clave tiene que ser mujer. Qué bueno. 50% tiene que ser mujer del personal clave. Y si quieren hacer subcontrataciones, que está permitido hasta el 25%, y si la empresa tiene una política de incentivo de que va a incorporar mujeres en la planta, no solamente de personal clave, puede llegar hasta un 40%. Entonces, de aquí para adelante, ya las obras no van a ser solamente con varones. Tiene que estar un 50% mujeres. Entonces, estamos controlando también. Qué buena iniciativa. Excelente. Nos parece fantástico. Nos va a encantar volver a encontrarnos de aquí a poco para ir avanzando un poco y viendo qué se va entregando, qué está pendiente, cómo avanzan los proyectos. Realmente ha sido un placer. Quiero agradecerle a Gonzalo Rodríguez, que es el director ejecutivo de la UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales, que depende, por cierto, del Ministerio de la Presidencia. Así es. Esa es su dependencia. Pues muchas felicidades y éxitos en la tarea. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo encuentro, que ojalá sea pronto. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Bien, son las 8 con 25 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias.